El coordinador de Primero Justicia en San José de Guanipa, José Nazar, informó que luego de 21 planes de seguridad en la localidad, según sus investigaciones, se están promediando cuatro homicidios mensuales y cada dos horas hechos delictivos. Este mes de mayo cerró con cuatro homicidios, cuatro muertes violentas. La primera semana del mes hubo dos homicidios en los cuadrantes correspondientes al número 2 y al número 5. La semana del 15 al 20 hubo otro muerto correspondiente al cuadrante número 6 y la última semana un joven de apenas 20 años de edad en el cuadrante número 4, acompañado de su novia, llegó a un carro y le dieron vilmente varios tiros. Esto nos convierte en uno de los municipios más violentos y más peligrosos de todo el estado de Anzuategui. El opositor mencionó que el mes de mayo cerró con 12 vehículos robados en diferentes cuadrantes, manifestando que la seguridad en los referidos cuadrantes no está siendo efectiva. Muchas familias se han mudado a otros municipios por la inseguridad. Esto nos da un promedio, de acuerdo a los registros que maneja la policía del último trimestre en el municipio de Guanipa, de 100 familias que han pedido permiso para mudanza en vista del flagelo que se está presentando en materia de inseguridad en el municipio. Dirigentes de Primero Justicia del municipio de Guanipa indicaron que se pudo conocer de manera extraoficial que durante el mes de mayo del 2015 se perpetraron en la localidad 45 robo de viviendas. Para Noticias de Aquí, María Fernanda Perdomo, Producciones Gocil.